Hay un hombre que se hace pasar por médico, que al parecer lleva más de un año estafando a personas que quieren trabajar como conductores de taxi. Julián Ríos, ¿cómo es la historia? Buenos días, mire, esta nueva modalidad llama mucho la atención porque el delincuente está haciéndose pasar por médico, dice tener un taxi y ofrece los servicios para conductores. Más de 500 personas han caído, cuando lo contactan, él les exige un depósito para poderles entregar el carro, pero una vez llegan a recoger el carro, no existe el tal médico y no existe la dirección. Esto les dice cuando son contactados para poder recibir el taxi. Escuchemos. Es para manejar un Kia Picanto Dio al modelo 2017, gas, gasolina, pido lo que son 80 mil pesos diarios, domingos festivos 50. Los requisitos son fotocopia de la cédula, pase, hoja de vida, antecedentes de la policía y un depósito que es de 250 mil pesos. El carro es turno largo, se deja llevar, debe contar con parqueadero. Yo vivo en el Galán y trabajo en el hospital de Kennedy. Mi nombre es Antonio Morales, yo soy médico. Cuando tenga todo, me llama y cobramos una cita. Él, Amaya y su esposo cayeron en esa trampa, en esa estafa. Isabel, ustedes alcanzaron a consignar y ¿qué pasó? Pues recurrimos a todo, pero no se pudo hacer nada. Nosotros consignamos, llamamos al médico, le dijimos, al supuesto médico, le dijimos que ya estaba hecha la consignación y nos pidió que inmediatamente fuéramos al hospital a llevarle la consignación. ¿En qué hospital lo citaron? De Kennedy, perdón. Y fuimos con la consignación, pagamos taxi para llegar de aquí de vos allá, llegamos, lo llamamos. Ya estamos aquí afuera, doctor. Sí, ya, espérenme, 10 minuticos, ya bajo que estoy en consulta. Cuando, 20 minutos, nada. Volvimos y lo llamamos. Sí, espérenme, que es que estoy en consulta, estoy muy ocupado, nada. O sea, espérenme, 10 minuticos más, 45 minutos, otra vez le hicimos como 6 llamadas en el transcurso del día, como desde las 2 de la tarde hasta las 7 y media de la noche, finalmente nos dimos cuenta que nos habían robado. Fuimos y llamamos de otro número, ya no contestó, ya lo tenía pagado. ¿Preguntaron en el hospital? Sí, entonces preguntamos en el hospital. Y en el hospital nos dijeron que el vigilante nos dijo que no, que no nos podían dar información de los médicos. Entonces yo le dije, un momentico, es que un médico nos está estafando. Cita. Él nos citó acá que nos iba a entregar un taxi. Espérenme un momentico, ¿cómo se llama el médico? Le dije, Antonio Morales. Dijo, mire señora, ustedes dieron plata o algo así. Le dije, sí, consignamos un dinero que nos pidieron. ¿Ha caído mucho? ¿Cuánto? Le dije, piden 250 mil pesos. Dijo, mire, hace seis meses que viene la gente a preguntar por el tal doctor. Ese doctor no trabaja acá, es una estafa. ¿Usted espera que se ponen a consignar plata a gente que no conoce? ¿Y ahora qué espera entonces? Lo que yo espero es que más gente no caiga. O sea, ya nosotros nos robaron. Que no le roben los sueños a la gente, que no le roben las esperanzas. En este país, el delito más grande que hay es necesitar trabajo. Claro, y como es menor cuantía, ¿no les han recibido? No. Nosotros fuimos de ahí al CAI. En el CAI nos mandaron a una inspección. De ahí nos dijeron que no, que al GAULA. Llamamos al GAULA y en el GAULA nos dijeron, no, eso son delitos cibernéticos o no sé qué. Tienen que ir a fiscalía, igual como es menor cuantía, nadie les va a poner cuidado. Pero, ¿a cuánta gente? ¿A cuánta gente no ha robado? Muchas gracias. Nosotros tratamos de llamar a esta persona que se hace pasar por médico, que tiene un teléfono, pero no contesta. Desde el sur de Bogotá, Julián Río, Noticias Caracol.